¡Hola queridos amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video y como pueden ver nuevamente a Resident Evil 7. Señoras y señores, hace muy poquito acaba de salir un nuevo DLC. Bueno, yo les había prometido que iba a estar jugando todos los DLCs que pueda y ya ha salido uno que son las grabaciones inéditas volumen 1. Pero ahora han salido las grabaciones inéditas volumen 2 y que veo yo que es mucho más interesante que el volumen 1. El volumen 1 traía una modalidad que se llama Ethan Must Die, que es básicamente algo así tipo un mercenario. Después tenía otro que creo que se llamaba Bedroom, que contaba un poquito más de la historia, ¿no? Y otro más que no recuerdo muy bien qué era, que también era una especie de mercenarios, algo así, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos la segunda parte, el segundo DLC que es el volumen 2 y acá nos integra. Bueno, yo no he bajado la otra parte que trae tres modalidades al igual que el primer DLC. Y en este tenemos grabaciones inéditas, dice abajo, grabaciones confiscadas de la granja Baker, que nunca vieron la luz. Revelan alguna de las tragedias de los prisioneros. Ojo, eso es lo que vamos a estar jugando hoy. Y después aparte de eso tenemos 55avo, cumpleaños de Jack, 55avo se dice. Bueno, el cumpleaños número 55 de Jack Baker. Este la verdad no tengo ni la menor idea de qué se trata. Dice, es el cumpleaños de Jack, pero no le interesan los regalos. Lo que quiere es comida, así que mejor que te des prisa. Debe ser alguna especie de minijuego raro así, pero se ve interesante. Así que bueno, si este video tiene mucho apoyo y les gusta mucho, yo en el próximo voy a estar jugando el 55avo cumpleaños de Jack. No sé si se dirá así, si lo estaré diciendo mal. Pero bueno, le vamos a dar a grabaciones inéditas y vamos a ver qué cosas nuevas nos depara este Resident Evil 7. Así que, shh, vamos a escuchar. Atentos muchachos, atentos. Eso puede ser que sea un pedacito de lo de Bedroom. Ojo, acá tenemos... Ah, esto es lo que les decía. La modalidad pesadilla, el dormitorio y 21, que estos son del DLC anterior. Y ahora tenemos hijas, atentos, nuevo. Vamos a darle ahí, nueva partida. Bueno, continuar no me deja porque obviamente es la primera vez que lo voy a jugar. Y vamos ahí, nueva partida. Dice, tormenta en el hogar de los Bakers. Hace tres años los Bakers eran una familia como cualquier otra. Habían terminado de cenar, la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. Un momento de paz y tranquilidad, el último que tendrían. Ojo, atentos amigos, y ahí la podemos ver a Zoe. Zoe, que tenemos que... Tengo que traerles también, discúlpenme, que yo les prometo muchos videos por ahí. Y prometo más de lo que puedo hacer. Porque después se me acumulan que tengo que subir Resident Evil 5. Que tengo que subir el DLC de Resident Evil 7. Que tengo que subir el final malo de Resident Evil 7 también. Que tengo que... con los otros videos. Y prometo, 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 prometo. Y después no me da el tiempo para nada. Pero pacientes que si yo prometo, cumplo. Así que, tarde o temprano esos videos van a estar en el canal. Así que, tranquilos. Ahí arrancamos, amigos. Dice... Ah, no hay canceler. ¡Carajo! ¡Las noticias! En las noticias de hoy, las lluvias causadas por la tormenta terminan tras haber batido todos los récords. Y la tormenta se mueve. En el Golfo, dispositivos de rescate buscan un barco desaparecido. Tendremos detalles sobre la búsqueda pronto. Pero antes, ha habido numerosos afectados por las recientes lluvias en muchos municipios. Así como... ¡Guau! Todo real, ¿eh? En el radar vemos como la borrasca se mueve al noreste mientras se va debilitando. Y por la mañana, cielos despejados... ¿Han dicho algo de la tormenta? Muy bien. Muy buena esa parte, ¿eh? Todo real. Actor real. No ha dicho nada. Ojo. ¿Podemos manejar ya? Sí, sí, sí. Nos podemos mover, chicos. Marguerite. Abre. Vengo a otra. Ojo. Estamos dentro de la casa de los Bakers. Al parecer estamos manejando a Zoe, ¿no? El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba una. Ojo. Ojo, la tienen a Evelyn. Ojo. A la cama. O sea que esta es la... Voy a hacerle una sopa. Está normal. Margaret. Buena noche para una sopa, ¿no? Perdona, Lucas. Lucas, hijo de... Hijo de... Hijo de tu madre. Este, Lucas es el único que está loquito de todos, ¿eh? Después los otros son normales. ¿Qué dice acá? 26 del 10. Aniversario de bodas. Atentos. Hay una limpiadón de la lavadora. Margaret. Margaret, ¿eres tú? Se ve raro que no me quiere atacar. Al igual que Jack. Y bueno, Lucas. Lucas. ¿Qué onda? What's up? ¿Qué estás viendo? ¿El face? ¿Eh? ¿Los videos? ¿Mis videos? Maxi y Luna. Sí, sí. Está viendo mis videos. Muy bien, Lucas. Muy bien. A ver, esperen que quiero revisar un poco por acá. A ver si hay algo nuevo que dice. Le vale ropa limpia a la niña. Uy, pero que rompe bolas, Margaret, ¿eh? Ya te pareces a mi madre. Ya ahí diciendo. Ve a hacer lo que tenés que hacer. Ok, bueno, perfecto. A ver, ¿dónde está la lavandería? Creo que era acá, ¿no? ¿Está en la lavandería? Ok, revisemos acá. ¿Qué tenemos? Dice, tareas. Arreglar la ventana del piso superior. Apuntalar algunos tablones. Llamar a los cristaleros. Regalo de Lucas. ¿Alguna herramienta eléctrica? Perdón. Pregúntale a Zoe. Ok. Atentos, atentos. Por acá. A ver, ¿acá abajo hay algo? No, no hay nada. Voy a revisar todo. No sé si en esta modalidad será tanto de revisar todo. O será más lineal, ¿no? De solo ir y hacer lo que tenés que hacer. Y nada más para descubrir la historia. Ok. Ropa limpia. Perfecto. Ropa para Evelyn. Mirá, la trajeron a Evelyn acá como muy buena gente. Acá está el pozo. A ver, ¿qué pasa si me meto? A ver, vamos a echar una pispiada rápidamente por acá. Por las dudas. Como ya les digo, no sé si en este juego será tanto de exploración como lo era el modo historia. De decir, bueno, nos metemos acá porque van a haber cosas secretas. O directamente, como les digo, va a ser más lineal y va a decir, bueno. Solo seguí la historia y ya. Ojo, ojo, ojo. Acá veo algo. Una ganzúa. Perfecto, perfecto. No, mirá. Hicimos bien en meternos acá. Por lo menos por esta ganzúa. A ver, a ver, a ver. Algo más por acá. ¿Y por acá puedo salir? Sí, puedo salir, mirá. Ok, perfecto. Menos mal que no está cerrado. A ver, por acá. Nada por aquí. Nada por allá. A ver, acá adentro. Mirá, tenemos ganzúa. Perfecto. Abrimos. Bien. ¿Y qué tenemos? Me voy a cortar con esto. ¿Todo para una botella? Ok. Capaz que en el futuro... No puedo estar con la misma ropa toda la noche. Ok, 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 Margaret. Ya voy, ya voy. Tranquila. Ojo que la escalera está arreglada. Mirá. Esto después está roto y no podemos subir directamente acá. A ver, espera. Por acá nada. Bien. Y andas a ver dónde... El cuarto de Lucas, dijo. ¿Cuál era el cuarto de Lucas? A ver, ¿este era el baño? Sí, este era el baño. Perfecto. Después me voy a poner a inspeccionar bien. A ver todos los lugares. A ver si no me olvido algo. Este es como una sala, ¿no? Sí. Esta es como la sala. A ver, no están acá, ¿no? No. Cuarto de Lucas. Cuarto de Lucas. Acá a la derecha. A ver. Sí, es este. Es este. Perfecto. Cariño, lávala un poco y ponle ropa seca. Ah. Voy al embarcadero. Estaba casi hundido la última vez. Sí, papá. Qué bien, ¿eh? Qué bien verlos todos así como normales, ¿eh? Ay, Evelyn, mirá. Tendría que traer la botella esa y clavártela en el pecho. Ya, nomás. Porque después vas a hacer cagadas. Vale, pequeña. Vamos a limpiarte. Ahora son míos. ¿Qué? What the fuck? Ya empezaron las locuras de Evelyn. 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 Hola. Encender. Apagar mechero. Ya se fue la perra. Ya se fue. Empieza a hacer sus travesuras. A ver. Ahora. ¿Dónde? Papá. ¿Se ha ido la luz? Atento. Selecciona el objeto. Acá podemos poner un objeto. Ok. Este es el objeto. Debe ser para abrir la... Para que baje la escalera, ¿no? Esa escalera. Perfecto. Para poder subir allá. A ver. A ver, a ver. Nada por aquí, nada por allá. Ok. Vamos a salir de la habitación. Veamos. Evelyn. Jack. Margaret. Lucas. ¿Alguien? A ver. ¿Se puede ir a la sala principal? No. No se puede ir a la sala principal. Ok. Ahora sí. Ahora lo que vamos a hacer... Mirá, acá está cerrado. Lo que vamos a hacer es inspeccionar los lugares que nos quedaron. ¿Qué nos queda? A ver. ¿Esto no se puede abrir? No. No se puede abrir. Venimos por acá. Acá. Este lugar nos quedaba por inspeccionar. Veamos. Veamos. Por aquí nada. Por aquí nada. Acá podemos abrir. Está hecho la basura y no hay nada. Perfecto. A ver. Acá nada. Acá. ¿Qué tenemos acá? Nada tenemos por acá. Ok. No va a haber nada en ningún lado. Está hecho la basura. Nada tampoco. Acá la madera. A ver. Los clavos están algo sueltos. Ah, ok. Que después tal vez podemos salir por ahí. Perfecto. Todo nos indica a que en algún momento parece que alguien nos va a perseguir y vamos a tener que correr como unos desgraciados. O eso me da la impresión. Atentos que hay acá. Podría enganchar algo aquí. Ok. Pero no tengo nada hasta el momento. Así que... Muchas cosas para poner, chicos. Pero por el momento no tenemos nada. Ah, mira. Acá podemos entrar. Nada. Dame algo. Dame algo que pueda usar. A ver. ¿Qué tenemos? Nadie ha lavado los platos. Acá adentro nada. Y nada. Bueno, chicos. Estamos inspeccionando el pedo parece. Vamos a ir... Vamos a ir directamente a... No sé. A ver. ¿Acá estamos volviendo o no? Acá. A ver. ¿En el baño estará? Hola. Nada por aquí. Nada por allá. No. Ok. Continuamos, chicos. Vamos a bajar nuevamente. Ojo. Se escuchan ruidos. Se escuchan ruidos. Vamos, vamos. ¿Qué es eso? Hola. Margaret, Chuck, Lucas. Uy, uy. Uy, uy. ¿Lucas? Lucas. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Ojo, ¿se escucha? ¿Margaret? ¿Es Margaret? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué coño está pasando? ¿Por acá? ¿Margaret? ¿Jack? ¿Dónde carajos? ¿A dónde carajos se fue todo el mundo? ¿A dónde carajos se fue todo el mundo? A ver, por acá. ¿En el garage? A ver. Garaje. Garaje. Vamos a bajar. Al garaje. A ver si hay alguien por acá. ¿Se puede abrir esto? Sí, se puede abrir. Atentos. Ok, a ver. Ya puedo ir entrando. Bueno, aunque acá no creo que haya nadie. A ver, ¿qué tenemos acá? Esta cuerda parece resistente. Sí, parece resistente. Parece que podés colgar algo. Pero no llevas nada, querida. A ver, por acá no puedo ir. Uf, qué linda camioneta tienen, eh. A ver. Acá. No. Nada. Evelyn. No sé si en este momento... A ver. Vamos a ver acá. Encuentra a tu familia. No, no tenemos que encontrar a Evelyn. Tenemos que encontrar a la familia. Jack, a Margaret. Ya encontramos a Lucas que está ahí tirado. Por alguna razón. Y ahora tenemos que encontrar a Jack y a Margaret. Que espero todavía no los haya transformado. Ok. Hay solo un lugar, chicos, para ir. Creo que es por acá. A ver. Vamos a echar un vistazo acá por las dudas primero. La levandería. ¿Y ahora hay alguien? No. Al parecer no hay nadie. Ok. Ahora vamos por acá. Es el único lugar, creo yo, en este momento. Para inspeccionar. Y vamos a ver si están acá. Ok. Con mucho cuidado, chicos. A ver, a ver, a ver. Nada por aquí. A ver. Acá qué tenemos. Mirá las fotos. Lucas. Ajá. Jack y Margaret. Perfecto. Listo. Esto ya lo habíamos visto. ¡Ojo! Mirá esta sección. En el juego. Está... Ah, pero... Ah, no. Sigue bloqueada. Ok. Pensé que se había desbloqueado una nueva sección, pero no. A ver, atentos. A la sala principal. A ver si podemos... Está cerrado por el otro lado. O sea, qué carajos. ¿Y ahora cómo salgo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué carajos voy a hacer ahora? A ver, tal vez si subo a la parte superior y recuerdan esas maderas que estaban así como... Decían que estaba como tipo floja o algo así. Tal vez si voy ahí ahora, podré salir. Así que lo voy a confirmar. Ojo, sí. ¿Se escucha alguien? Ojo, ojo. Acá hay luz. Acá hay luz. ¿Margaret? Uy, su regalo ya. Mira cuántas cosas bonitas me ha dado la niña. ¿What the fuck? ¿Ya empezó con los bichos? Bésame, cariño. ¿Qué coño? Ven al garaje. Traeme cuerda. Ven, vamos. A la cuerda, a la cuerda, a la cuerda, a la cuerda, a la cuerda. Perfecto, perfecto. Prende, prende, prende. Fuera de mi camino ya. Ojo, ya se está transformando. Margaret. Es nuestra familia. Y nosotros, la suya. Hasta encima le están saliendo los bichos ya. Ojo, abrimos acá nuevamente. Dale. Dale, dale, dale. Que me lo van a matar al yaxito. No quiero que me lo maten al yaxito. Vamos. Vamos, 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 vamos. La cuerda. Ok, la cuerda, la cuerda. Que habíamos visto antes. Ok. No puedo pasar. Ahí está, ahora sí. Vamos, vamos. Subimos, subimos. Ojalá... Que lleguemos a tiempo. Vamos a ver. Ya veo que subimos y ahora los dos están transformados ahí. Y nos están esperando. Vamos, 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 vamos. Encima no puede correr más rápido esta chica. Llegué, 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 llegué. What the fuck? Ey. Zack, tranquilo. Ya se transformó. Ya se transformó. Perdón. Perdón. ¿Qué carajo? Uy, ya empezamos. Ay, ahora hay que correr. Bueno, 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 bueno. Perdón, papá, perdón. Uy, uy, uy. Puta madre. Uy, uy, la puta madre. ¿Qué te pasa? Uy, uy, uy. Cerra, cerra, cerra. Acá teníamos. A ver, a ver, a ver. Vamos a intentar salir por acá. Dale. A ver ahí. Ay, que no tengo nada. No, no puedo usar. Ojo, ojo que viene Jack. Ojo que viene Jack. Ya empezamos, Jack, Jack. Éramos amigos. Éramos amigos. ¿Te acuerdas que éramos amigos? Que hablamos cuando éramos Satan y vos estabas bien. Éramos amigos, Jack. Éramos amigos, Jackcito. Ayuda, amigos. Ayuda, ayuda. Atentos, atentos que viene. Menos mal. Venimos acá. ¿Qué? Vamos a jugar al escondite. Sí, sí, sí. Vamos a jugar al escondite. Vos quedate por ahí. Yo me voy a la mierda. Atentos, atentos, chicos. A ver acá. Venimos acá. Cerramos la puerta. Cerramos la puerta. Apagamos un cachito esto. Uy, uy. Me vio igual. Me vio igual. Uy, one fuck. Uy, uy. Necesito... Uy, no veo nada. No veo nada. ¿Hola? Uy. Ay, me mataron. Yo digo, oh, está bien. Me tenían que agarrar. Ok, vamos de vuelta. Ahora sí, chicos. Ahora sí, ahora sí. Venimos acá. Ahí un consejo me decía. ¿Puedes usar la cuerda? Para trancar las puertas. Perfecto. Listo, 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 listo. Está bloqueado. Aquí. Pero no sé si necesito algo. Esto. Esto me intriga porque necesito salir. Pero no tengo nada. ¿Qué es esto? Mechero favorito de Zoe. No, no, no. ¡Déjame! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Algo tiene que haber, chicos. Algo tiene que haber, segurísimo. Acá. No puedes detenerme. Acá, a ver, a ver, a ver. Tiene que haber algo. ¡Basta! Esto, no, esto no. Acá no. Acá ya íbamos inspeccionado. No había nada la primera vez. Es algo que se me haya pasado algo de largo. Atento. Tenedor, tenedor. Ok. ¿Para qué sirve el tenedor? No lo sé. Con mucha suerte servirá para sacar los clavos. Si tengo mucha suerte. Si no. Ojo, 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 ojo. Tenedor. Sí, sí, sirve. Sirve, sirve. No, 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 no. Sí, sí, sí. La puta madre. La puta madre. La puta madre. La puta madre que viene Jack. La puta madre que viene Jack. Y si me agarra, cagué. Si me agarra, cagué. Ok, ok. Hay que irnos. Hay que irnos, chicos. Hay que dar la vuelta. Vamos a darnos la vuelta rápidamente. Venimos por acá. Venimos por acá. Oh, la puta. No tengo salida. Fuck. Ya cagué. Ya cagué. Ya cagué. Ya cagué. Ya cagué. Lo necesito. Fuera, fuera, fuera. ¿Cómo me saco? ¿Cómo me saco? Joder. Ay, qué lindo puñetazo que me comí. Ay, la ñapi. La ñapi. Ok, ya sabemos lo que tenemos que hacer, chicos. Venimos acá. ¿Dónde está? Acá, en esta habitación había un tenedor. Vamos, 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 vamos. Vamos. ¿Entré? Sí, entré. Acá, acá, el tenedor. Rápidamente, chicos, antes que Jack abra la puerta. Perfecto, perfecto. Nos costó dos muertes averiguar lo que teníamos que hacer. Pero, vamos ahí. Vamos ahí. Tenedor. Dale, dale. Abrilo, abrilo. Perfecto, perfecto. Acá, acá. Tenedor. Perfecto, perfecto. Y ahora, ahora podemos salir. X, 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 X. Dale, dale, Zoe. Dale, Zoe, dale, Zoe, querida. A ver. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ok, nos liberamos de Jack, al parecer. Sí, sí, nos liberamos de Jack. Perfecto. Bueno, ¿estamos afuera? ¿Qué carajo? Está atacando a Lucas. ¿O no? Sí, está atacando a Lucas. Se lo están llevando a Lucas, eh. Uy, y mirá, está abierto. Está abierta la sala principal. Hay que salir, hay que salir. Hay que salir, chica, Zoe. Yo te apoyo. Vamos. Ojo. Está Margaret. Está Margaret y ya agarró. Ya agarró su farolito de mierda. Ya agarró su farolito de mierda. Así que nos va a venir a tocar los huevos, seguro. Bueno, los ovarios en este caso. Atentos, atentos, atentos. Ven a conocerla. Voy a apagar esto. Aunque no sé si sirve de algo que lo apague. Atentos, chicos. Atentos. Dale, Margaret. Ya empezaste a frenarte justo enfrente de mí. Uy, uy, que le chifle al moño a la chica esta. Uy, 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 uy. A ver, vamos a prender esto nuevamente. Por acá no se puede. Es que tengo que bajar por acá. Se va, se va, se va. Atentos. Apago esto un segundo. Ojo, ojo. No me ve. No me ve. No me ve. Perfecto, perfecto. Estamos bien hasta el momento. Estamos bien. No sé si tendré que encarar para esa puerta o para el... ¿Estás ahí? ¿No? Uy, qué carajos. Está loquísima. Uy, uy, acá están las arañas. ¿A dónde se fue? Uy, 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 uy. Uy, 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 Me voy, me voy, me voy, me voy Ayuda a las pelotas, me voy a la mierda Vamos, vamos, al parecer es la llave del auto Así que podríamos ir al garage ¿Por qué está pasando esto? Podríamos Uy, 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 ahora se... Uy, le vino la loca, le vino la loca No, no No, 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 no Venimos acá, venimos acá, venimos acá, dale, dale, Zoe, dale Cerra, cerra Uy, uy, menos mal, menos mal ¿Ahí había algo? No, 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 venimos acá, venimos acá Bajamos, bajamos, dale, dale, Zoe, dale, dale Ay, Dios ¿Y ahora qué? Ojo que... Jack y Margaret están luchando Con el virus ese que Que los intenta infectar ¿Qué carajos? ¿Será zona segura acá? ¿Será zona segura? Hola 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 No quiero que me infecten Botella rota Perfecto ¿Para qué sirve esto? ¿Qué vas a hacer? Están bien afislados Mejor no tocar los bordes Pero por si acaso Ah, ok Esto podría ser Capaz que si me agarran Capaz que si me agarran Puedo defenderme con esto Te encontré Ay, la puta La puta, la puta, la puta La puta, la puta, la puta La puta, la puta Nos venimos Nos metemos acá De vuelta Nos metemos acá Vamos Está ahí Sigue ahí Se fue Se fue Se fue Perfecto Vamos a ir con el mechero apagado Por las dudas No sé si funcionará de algo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Me voy a quedar acá Me voy a quedar acá Si tengo suerte No me ve Me vio, me vio, me vio Me vio, me vio A ver Clavale, clavale Clavale el coso Clavale el coso Por favor Hace algo Hace algo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Lo tengo, lo tengo Lo tengo Clávaselo Uy, uy, uy No sirvió de mucho Me parece What the fuck Corre, corre Zoe Corre Zoe, querida Corre Zoe Corre, corre, corre Corre como se me ve No hubiese un mañana Vámonos, vámonos Cerramos la puerta Cerramos la puerta No se cierra No se cierra No se cierra Encima me agacho Vamos, vamos Ahora sí Esta sí se cierra Vamos, vamos, vamos Chicos, vamos Tenemos que conseguirlo Llegamos al garage Uy, uy, uy Esto se puso hardcore Hardcore pero De lo bueno Vamos ahí Dale, dale puerta De mierda Uy, 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 uy Bueno, es que no sé Ni para qué apago Dale puerta Conchuda Dale, dale, dale Dale, dale Ahí está Pasamos, pasamos, pasamos Pasamos, pasamos Entramos acá Vamos, que tenemos la llave Tenemos la llave Ponemos ahí Vamos Ay, no arranca Típico Ahí está Perfecto Bien Oh, ahí está Evelyn Te atropello, perra What the fuck No quieres conocer No, no la quiero No, no la quiero Me estás faltando al respeto ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué? No puedo No No ¿Qué? No Pero un solo paso En otra Pero un solo paso En otra dirección Podría haberlo cambiado Todo No has podido guiar a Zoe Por el camino correcto Ok Muy bien Muy bien O sea que tuvimos Por así decirlo El final malo Y tenemos Otro final Bueno Ok, amigos Fue Fue cortito Pero esto de que tenga Varios finales Es Muy Pero muy interesante Así que bueno Señoras y señores Vamos a dejar Este video hasta acá Este video Básicamente Va a ser del final malo De Zoe Y vamos a ver En otra oportunidad Intentar Ver Hacer otra cosa distinta Para conseguir el final Bueno Si ustedes saben Qué cosas distintas Podemos hacer Porque La verdad No sé Para qué otro camino Podíamos tomar Algo que me habré pasado De largo No sé Alguna puerta Que no habré visto No sé Ah Que daba el trofeo De arriba Para subir al ático También Eso no lo había visto Pero no encontré nada Para colocar en el trofeo Alguna ayudita Sin espoilearme Por favor En lo posible Me la dejan acá abajo En los comentarios Y próximamente Volvemos a jugar Este nuevo DLC Para poder conseguir El final bueno Creo yo No sé cuántos finales habrá Pienso que otro más No creo que haya mucho más Pero bueno Señoras y señores Hasta acá Vamos a dejar El DLC De Resident Evil 7 Grabaciones inéditas Número 2 Así que como les dije Si este video tiene mucho apoyo Próximamente estaremos subiendo El próximo final A ver si podemos sacar El final bueno Y guiar a Zoe Correctamente Y después La otra modalidad Que era el cumpleaños Número 55 De Jack Que la verdad No sé de qué se trata Pero bueno Así que bueno Si les gustó este video Por favor Manito arriba Compártanlo con sus amigos Síganme en mis redes sociales Los links están acá abajo Como siempre Y si no estás suscrito Por favor amigos míos Suscríbete Porque así viene más Resident Evil 7 Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias por ver hasta acá Un saludo para ustedes Chau